Sin lugar a dudas lo vamos a entregar como se va a entregar, con un equilibrio entre los ingresos y los gastos, y que a pesar de los tiempos tan difíciles que tuvimos que invertir, una gran cantidad en dos sectores, en dos vertientes, seguridad pública, que fue verdaderamente impresionante el número de millones de pesos que invertimos, y centros comunitarios. Entonces, vamos a buscar ese equilibrio, el equilibrio donde Juárez tenga finanzas y saldos.